Si te vienes a censurar tu cintura Al tiempo es sentir Un narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita me placer, placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir Y yo te juro que me perdonan los Si estar contigo es un delito Hago mil años en presión Y arriba en esta cruz y dama Y no me informan a la cama Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!